Bienvenidas y bienvenidos a esta píldora informativa del curso que tendremos el día 6 de marzo a las 6 de la tarde, webinar. Aquí vamos a hablar sobre las aplicaciones de blockchain en distintos sectores, como es el caso de moda, industria, deportes y gaming. En la introducción del bloque veremos qué es blockchain y cómo funciona, blockchain en la moda, en la industria, en deportes, en gaming y algunos ejemplos de cada uno de ellos. Para esto debemos entender cómo funciona qué es blockchain y aquí os he puesto en esta pequeña píldora cómo funciona de forma muy sencilla para gente que absolutamente no sabe nada de la tecnología. Aquí vemos cómo Juan quiere enviar dinero a Natalia. Esta transacción es vista como un bloque y el bloque, posteriormente, se transmite por toda la red. Después, la red aprueba la transacción y el bloque es añadido de forma transparente e imborrable al registro de la cadena. Para finalizar, Natalia recibe ese dinero sin intermediarios, que aquí estaríamos hablando de un banco. Y hablamos de dinero, pero esto aplica a todo tipo de activos digitales, bien sea un activo digital de arte o bien sea un cosmético en un videojuego o la trazabilidad de un producto determinado. En blockchain y moda, veremos cómo se utiliza para abordar desafíos, mejorar la transparencia en la cadena de suministro y las operaciones comerciales. Os he dejado abajo tres pequeñas marcas, tres grandes marcas, perdón, para que echéis un vistazo antes del webinar. H&M, Prada y Cartier. Y cómo están afectando a la moda la introducción de la tecnología blockchain. En blockchain e industria, veremos que mejora la transparencia en la cadena de suministro y las operaciones comerciales. En este caso, tendremos marcas como Volkswagen, Grupo ACG o, a mi derecha también, la impresión 3D. Donde, al utilizar transferencias de archivos, éstas se pueden hacer a través de la cadena de bloques para que no sean falsificados o robados. En el apartado de deportes, veremos cómo el control de entradas, la tokenización de equipos o activos de un club, así como la trazabilidad y prevención de falsificaciones, beneficia al sector deportivo. Para ello, os he traído a Sorare, la marca de Gerard Piqué, Socios.com, una plataforma que te permite tomar decisiones sobre distintos clubes deportivos o incluso eSports, y un club de cricket de India, porque la India ha introducido blockchain en toda la liga. En el apartado gaming, veremos cómo los videojuegos evolucionan a través de la implementación de la tecnología blockchain, permitiendo a los jugadores ganar activos y participar en la economía del juego. Además, abre nuevas posibilidades para que los jugadores puedan monetizar las habilidades y el tiempo que pasan en mundos virtuales. Os he introducido Ubisoft, Epic Games y Oasis. En Ubisoft, podemos ver cómo en videojuegos como Rainbow Six se han introducido activos digitales cosméticos. Estos activos digitales, por ejemplo, se pueden comerciar entre jugadores, obteniendo beneficios o regalías. Epic Games, sin embargo, ha introducido un gran catálogo de videojuegos con la tecnología blockchain, ya sea monetizable por tokenización o con la propia tecnología blockchain a través de los activos digitales NFTs. Y Oasis es una plataforma que se encarga de congregar distintos videojuegos y además añadir transacciones rápidas con bajo coste de transacciones. Muchas gracias y, como os digo, espero veros el próximo 6 de marzo a las 6 de la tarde en este webinar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!